Yo que paso aquí en este vídeo te traigo uno de los ópticos más legendarios de Destiny 2 porque es el primer arma que consigue siempre en Destiny 2 al crearte un nuevo guardián, un nuevo personaje es Bostov que vuelve cinérico y exótico, en este vídeo vas a ver lo que hace y cómo juntarlo con tus villas, así que déjate un like, compártelo, suscríbete por más, recuerda activa la campanita y pasatelo de hoy por el canal que siempre tendrás un vídeo en el que es fresca, fresca y hibria, así que por favor apoya los vídeos, revienta el botón de likes ahí a tope, recuerda tienes tres vídeos diarios de forma final hasta la forma final, después de este vídeo yo creo que ya te habré subido como 17 vídeos tienes ya subido si Bungie ha dado el permiso a todos realmente, así que párate por ellos, vamos, 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 estamos a tope con la forma final y déjame los comentarios que estás pensando, que estás viendo, si te está gustando o no, así que vayamos con la Bostov, exótico, cinético, qué tenemos, tenemos la elección correcta, el séptimo proyectil de esta arma hace más daño y rebota entre los objetivos cercanos, está muy divertido esto para que Sol está potente, quizás, parte B pues está divertido, luego tiene atención portaluz, los orbes de poder refuerzan los proyectiles que infligen más daño y rebotan entre más objetivos y luego tiene disparar para saquear de locos, bueno es un fusil automático de 600 disparo por minuto, 43 de cargador, dirección y retroceso, es prácticamente vertical y en cuanto a estadísticas está bastante bien servido, cómo funciona esto, muy simple, simplemente la séptima bala rebotará, sí, o sea, es que no hay más que explicar, séptima bala rebota y rebota para los enemigos o también lo puedes usar para que reboten ahí pues en superficie, bien la atención portaluz es muy simple y es que recoges un orbe y se te carga por 7, al menos en esta build que teníamos para probar y se gasta en la séptima bala, cada séptima bala se gasta una atención portaluz, fíjate cómo se va anotando ahí la bala como rebota que ya lo has visto y fíjate cómo dispara la pared y la atención portaluz se gasta porque no necesitas conseguir bajas, simplemente es disparar, se gasta con la séptima bala, ahí vas, pum, y rebota y se va gastando portaluz, ¿vale? ¿cuánto más de daño hace esto? Si yo digo que le hago 3.170 crítico y 2.017 al cuerpo sin tener ese portaluz cargado y aquí le hago 3.318 crítico, así que no hay mucho más que explicar, la séptima bala rebota y dispara hacia un enemigo, esa bala va a rebotar en el enemigo hacia otro enemigo que esté al lado, en el gizol funciona exactamente igual, lo que vas a querer usar es una build donde empieces a generar orbes fácilmente con bajas cinéticas, claro, o hacer orbes con cuerpo a cuerpo y demás, y los cazadores y hechiceros y titanes tenéis build para todo ello, así que vayamos al lío con qué mejores build podemos juntar esta Bostov. Fíjate, para cazadores puedes usar cualquiera de las super que más te guste, sin embargo, para granadas, siendo cazador deberías de ponerte granada magnética, para así poder suprimir con un fragmento, y luego te voy a recomendar aspectos de la estasis para ralentizar y también el aspecto de el fantasma enhebrado ese, como se llame, para generar ahí bestias de hebras, y luego te voy a recomendar faceta de la gracia, porque estamos usando armas cinéticas, con lo que vamos a recargar más rápido esa trascendencia. Faceta del mando, congelar o suprimir a un objetivo recarga las armas equipadas y mejora la estabilidad, la asistencia de apuntado y la eficacia en el aire, simplemente porque recarga las armas equipadas rápidamente. Luego podemos usar faceta del alba, para convertirnos ahí radiante fácilmente, con los impactos cuerpo a cuerpo potenciados, y estamos usando el cuerpo a cuerpo del arco, para hacer más daño, sacudir, y también tenemos la evasión para recargar el cuerpo a cuerpo. Luego faceta de la bendición, donde el daño cuerpo a cuerpo nos regenera salud. Y faceta del propósito, donde recoge un orbe, se obtiene amplificación. Faceta de la dominación, son seis ya con eso, donde la granada de vacío debilita, y tenemos la granada de vacío. Entonces lo que vamos a hacer es debilitar, y el debilitar va a recargar el arma automáticamente, y luego ese enemigo va a sufrir más daño. Luego con el cuerpo a cuerpo nos vamos a hacer radiante, con lo que vamos a obtener más daño del arma en sí. Te pones un modificador sifón de cinético, para generar orbes con tu arma cinética, y al recoger orbes no solo conseguirás esa carga para bostos, sino que también conseguirás el amplificado, y con el amplificado reducirás el daño recibido, o sea, de locos. Y luego te pones bufón géminis, y ya está. Y no solo estás ralentizando al evadir, sino también generando hebra, sino también cegando objetivos. O sea, menudo combo más locardo tenemos aquí. En cuanto a hechiceros, usa la nueva super, y ponte el salto del fénix, para recargarlo más rápido. En planeo, ponte el planeo de ráfaga. Luego, en cuerpo a cuerpo, explosión de penumbra, o el chasquido, o el de atadura. Luego la granada de vórtice, te voy a recomendar junto con alimenta del vacío, y también el aspecto nuevo de infernal, y los mismos fragmentos que el cazador. Y con eso vas a ir volando, la verdad, ya estaría. Y ponte un sifón para generar orbes ahí cinéticos. Y para titanes, ponte la nueva super, porque está súper divertida, los mismos fragmentos, y en cuanto a barricada, ponte el propulsor para moverte rápido. Y luego, te voy a recomendar que uses, pues, cualquier cuerpo a cuerpo lo que quieras. La granada, si tienes la de vacío, mejor, los mismos fragmentos, y ponte el fuera de combate, junto con la lanza diamantina. Y vas a tener ahí mucho daño, cuerpo a cuerpo, vas a tener daño del arma, vas a tener debilitamiento, y vas a tener también congelación con la lanza diamantina. Súper divertido también. Así que déjame en los comentarios qué te parece la Bostock. Muy divertida de usar. La verdad que está bien. Tiene disparar para saquear, con lo que tampoco está tan mal. Y un estético muy bueno para cazadores, para juntarlo con la Bostock, sería agarre sellado de ajancara. Recuerda, causar daño cuerpo a cuerpo, recarga el arma equipada, es decir, Bostock de cierto rato disparando. Y, como tienes ahí la build que ya te subí, de los cazadores prismáticos, de cómo recargar instantáneo tu cuerpo a cuerpo, tu evasión, y tal y cual, pues vas volando con esto. La verdad, también, otro exótico que se me ocurre, sería radar de Sopenko, donde proporciona radar mientras apuntas y marca visualmente los objetivos y causa más daño a los objetivos con poca salud resaltados. Con lo que esa bala que rebota, te va a ser más fácil para derrotar enemigos. Y aparte, si apuntas, pues vas a ver el radar, todo el rato escribo. Para hechiceros de los antiguos, bueno, poca cosita aquí realmente. Brasadetes solares está siendo nerfeado, ya sabrás por qué. Paso tras versales, aumenta la velocidad de sprintar y al sprintar recarga el arma equipada, con lo que todo el rato vas corriendo. Y, bueno, no se suele usar mucho en PvE, se suele usar, sí, pero no tanto. Y poco más. Y de los nuevos, el casco. El casco te va a encantar. Para Titanium, máscara de un ojo, aunque se suele usar más en pruebas de Osiris, pero también te vale para PvE. Y luego, fíjate, la pechera de equipo bélico Actium, donde se recarga constantemente el cargador de fusil automático. Todo el rato se va recargando automáticamente y no tienes que recargar. Esto sería lo más top de lo top para esas boss tops, la verdad. Serían los Titanes con esta pechera y es totalmente gratis. Aparte, esto tiene diseño, tiene diseño un poco pocho, la verdad. Bungie mete un diseño guapo a esto porque la gente lo va a usar 100%. También podría usar corazón de la luz más íntima para potenciar ahí esas granatas y cuerpo, cuerpo y barricada. Déjate un like, compártelo, suscríbete por más. Pásate por los vídeos anteriores, tienes muchos pedazos de vídeo. Vamos, vamos, vamos. Apoya los vídeos, por favor. Me harás muy feliz y revienta el botón de like y activa la campanita y pásate todo de por el canal, que siempre tendrás un vídeo fresca, fresca, fresca y ver si te has suscrito. Muchísimas gracias por estar suscríbete al canal. Muchísimas gracias por apoyar mi vídeo. Te mando un beso, te mando un abrazo por todo el tema del cuate bien. Soy de Kiris y no me pareces y por ti. Vamos, muchas gracias. ¡Vai, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!